Vamos a continuar con el programa y lo vamos a hacer con nuestra psicóloga, con Libertad, que hoy nos va a hablar de un tema muy interesante, porque se nos acaban las vacaciones, ya saben que termina septiembre, prácticamente ya todo el mundo, los más rezagados, han podido coger vacaciones en septiembre, pero ya prácticamente todo el mundo, vuelta al trabajo, comienzo de coles, y nos comenzamos, y comenzamos a plantearnos algunos propósitos nuevos, ¿no?, de cómo vamos a terminar el año y cómo vamos a empezar el año siguiente. Bueno, pues hoy nuestra psicóloga, precisamente, nos va a hablar de cómo plantearnos esos propósitos y de cómo conseguirlos, sobre todo. Así que vamos a saludar ya a Libertad, que se encuentra con nosotros. Muy buenas, Libertad. Hola, buenas tardes, Rocío. Bueno, pues Libertad, como yo les contaba a nuestros telespectadores, esos propósitos, esos objetivos que nos planteamos cuando comenzamos una nueva etapa, cuando finalizan nuestras vacaciones, cuando ya nos asentamos, ¿no?, ¿qué ocurre con esas personas que, por ejemplo, pues no encuentran realmente hacer algo que les guste o no encuentran realmente ese camino para conseguir esos objetivos? Pues bien, Rocío, como bien comentas, este mes de septiembre es un mes en el que solemos empezar a proponernos nuevos propósitos, nuevos objetivos, nuevos retos, e incluso muchas personas buscan un cambio más profundo en su vida, porque, bueno, consideran que hasta ahora lo que le están haciendo no es su vocación o no les gusta tanto, y empiezan a plantearse verdaderamente el empezar, por ejemplo, a estudiar o a coger un cambio de rumbo en su vida. Este mes de septiembre, Rocío, realmente lo que ocurre es como cuando llega el 1 de enero, que empezamos a poner el reloj de nuevo. Y esto ocurre porque venimos de un periodo estival, un periodo de verano, donde nuestra actividad suele cambiar bastante, hay personas que se han tomado este verano de descanso, hay personas que se han tomado este verano de mucho trabajo, hay personas que debido a esta situación que hemos tenido de pandemia les ha cambiado mucho la rutina de su vida, y ahora en el mes de septiembre es como volver a poner el cronómetro a cero y empezar a calcular o empezar a establecer, a dibujar, como nuestro mapa de ruta, hacia dónde nos queremos dirigir, qué es lo que queremos hacer. Coincide además, Rocío, que en este mes de septiembre, si observamos un poquito a nuestro alrededor, nos vamos a dar cuenta que hay muchos periodos de matriculación abiertos para empezar a estudiar, por ejemplo, un ciclo formativo o una nueva carrera universitaria, apuntarnos a clase de inglés, vemos cómo empiezan las matrículas, por ejemplo, o los periodos de inicio de los gimnasios, de los centros que van dirigidos a nuestro bienestar físico, a nuestro bienestar emocional, nos ponen precios especiales para poder matricularnos o apuntarnos a aquello que queremos conseguir. En definitiva, entre que venimos de un proceso de cambio y que la situación nos lo pone fácil para poder empezar a establecer esos nuevos propósitos o nuevos retos, estamos en un mes en el que, como decíamos antes, Rocío, nos ponemos el reloj a cero. ¿Qué ocurre cuando no encontramos algo que realmente nos guste o empezamos un poco a derivar entre una cosa y otra o realmente no sabemos qué es lo que queremos? Sobre todo para aquellas personas que van a dar un cambio importante, que a lo mejor se van a poner a estudiar algo que hacía tiempo que no estudiaban o que estudian por primera vez o que quieren dar un cambio en su vida laboral, profesional, académica, personal... Bueno, lo que nos ocurre es que realmente las mayores necesidades que presentamos los seres humanos es que queremos ir muy rápido, que no tenemos paciencia, queremos encontrar nuestro propósito y aquello a lo cual creemos que vamos a tener vocación lo queremos encontrar ya. Una vocación no se encuentra de la noche a la mañana, hay que estar en ese proceso de búsqueda para encontrarlo y muchas veces puede aparecer cuando menos no lo esperamos, pero tenemos que estar en ese proceso de búsqueda. Es decir, también es sano y es recomendable equivocarse, a lo mejor apuntarse a cosas o empezar a estudiar cosas o hacer planes que después nos damos cuenta pues que no nos gustaba tanto o que no es realmente aquello que amamos o de lo que tenemos vocación. Rocío, si ponemos un pequeño ejemplo con el amor lo vamos a entender bien. Vamos a imaginar que estamos buscando el amor de nuestra vida, pues sabemos que el amor de nuestra vida no lo vamos a encontrar de la noche a la mañana por mucho interés que pongamos. Es decir, una cosa es poner interés, poner también todas las armas para poder encontrarlo, pero tenemos que tener paciencia, es algo de proceso. Vamos a ir conociendo gente, vamos a ver quién nos puede gustar, vamos a relacionarnos con unas personas y con otras y no tener esa obsesión de encontrar a alguien ya rápido y enamorarme. Hay personas que se enamoran a primera vista o se enamoran a una edad temprana y hay personas pues que tienen un enamoramiento ya en una edad más avanzada, que es un enamoramiento pues más tranquilo o más maduro. Esto ocurre también con las vocaciones y ocurre también con los propósitos. Tenemos que intentar tomarnos esto como un proceso. Si te vas a apuntar ahora en algo, si tienes algún propósito o algún reto, tómatelo con calma, disfrútalo y si en algún momento dado te das cuenta que no es aquello que realmente te llena, que te recargue pilas, porque esto es muy importante, te tienes que recargar pilas, es momento o bien de abandonarlo, de modificarlo o reconducirlo. Pero vamos a intentar en la medida de lo posible no estar apuntando una cosa y quitándonos esas cosas sin parar, porque tenemos que estar en ese camino de aprendizaje en el que poco a poco, cuando menos nos lo esperemos, se puede dar esa serendipia que se llama ese descubrimiento de algo que realmente nos gusta, que amamos o que incluso nos produce un cambio en nuestras vidas. ¿Y qué nos puede fomentar, libertad, qué nos puede hacer para que podamos conseguir precisamente un buen objetivo o encontrar precisamente una vocación a seguir? ¿Qué nos puede inspirar a ello? Pues bien, Rocío, algunas de las recomendaciones que podemos seguir para encontrar ese propósito, ese objetivo o esa vocación que queremos encontrar son los siguientes. Lo primero, no imites a nadie. Es decir, aunque envidiemos muchas personas que la observamos, personas que tienen una vocación, que hacen algo con mucho amor, aunque la envidiemos, tenemos que intentar encontrar la vocación de nosotros mismos, aquello que creemos que nosotros nos va a gustar. Porque si nos enfocamos en los demás, imitamos a los demás y creamos las expectativas de los demás para nosotros mismos, puede ser que nos equivoquemos. Por tanto, vamos a utilizar las personas como inspiración, pero no como imitación, porque la vocación o el propósito o tu objetivo tiene que ser solamente tuyo y tú eres el que tiene que valorar si es algo que te puede gustar o no te puede gustar. Lo segundo es que cuando estés en ese objetivo, estés en ese propósito, vamos a imaginar que te has apuntado a clases de cocina, pues tienes que observar siguiendo esas clases de cocina, si cuando estás aprendiendo, si cuando estás estudiando o estás practicando, se te pasa el tiempo rápido y sobre todo sientes que se te recargan las pilas. Cualquier actividad que nos guste, que sea un propósito, que sea un reto, nos tiene que gustar y para eso tenemos que tener la sensación de que nos recarga pilas y no que nos descargue. Otra cosa es el intentar en la medida de lo posible superar la pereza. Hay muchas cosas a las que nos apuntamos que nos dan mucha pereza, pero que después cuando volvemos venimos recargados de pilas. Ahí está uno de los trucos para saber si esa actividad en la que me voy a apuntar o en la que me voy a sumergir me gusta o no me guste, puede ser, quién sabe, una vocación. Lo tercero, vamos a centrar nuestra atención en aquella actividad que hacemos y vamos a valorar si entramos en un estado de flow que se llama el fluir. Las personas fluimos cuando estamos haciendo una actividad en la que se nos pasa el tiempo muy rápido y casi no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Ese estado de flow, ese fluir, no todo el mundo lo tiene en su vocación porque hay personas que tienen una actividad que es vocacional, que se dedican a lo que les gusta y a aquellos que aman, pero sin embargo también tienen días duros, días de trabajo con mucha responsabilidad y ese estado de flow no es un estado permanente. Pero sí tenemos que identificar si cuando estamos haciendo alguna actividad, además de recargarnos pilas, hay momentos en los que se nos pase tiempo muy rápido y realmente es como si se hubiera parado el tiempo y nosotros simplemente nos dejamos fluir, como su palabra lo dice. Otra de las cosas fundamentales y que nos sirven de mucha ayuda es rodearnos de motores vitales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues si yo, por ejemplo, sigo apuntada en esas clases de cocina, tengo que rodearme de gente que le guste la cocina o que le guste también esas motivaciones de saber cocinar, saber aprender, etc. Si yo me rodeo de personas que tienen propósitos parecidos a los mismos, me será más fácil de amar aquello que estoy haciendo o por lo menos de no abandonarnos en un principio. Y por último, Rocío, hay que tener paciencia. Lo hemos dicho antes. Si nosotros realmente queremos encontrar nuestra vocación, si queremos encontrar realmente aquello que amamos, tenemos que tener paciencia porque la vocación no es algo como si fuera una máquina esprendedora. Yo no he hecho una moneda y digo, esta va a ser mi vocación. Hay personas que la encuentran, como hemos dicho antes, al principio o en las primeras etapas de su vida y otras personas que la encuentran más tarde. O incluso pueden encontrar varias vocaciones a lo largo de tu vida. Hay que tener paciencia. Está en el camino del proceso de aprendizaje y sobre todo esperar a que esa vocación, cuando menos nos lo esperemos, aparezca y como decíamos antes, hagamos aquello que realmente amamos.